Nosotros, el año 2016, en febrero, también cuando hubo una situación parecida, digamos, que habían extendido el cronograma de pago de los jubilados, un gran número de jubilados de todas las organizaciones a las cuales representábamos en ese momento, vinimos a exigirle que cobrar, digamos, en el mismo momento que cobraran los compañeros activos. Y así, del 2016 a la fecha, hemos venido cobrando tanto los aumentos como el sueldo, el salario nuestro, lo hemos percibido conjuntamente con los activos. Pues en este aumento ahora, que están cobrando ya los compañeros en actividad, los compañeros jubilados han sido, digamos, discriminados 10 días más a esperar a cobrar ese aumento que es sumamente necesario para cada uno de nosotros. Como dice Alejandra, esto hace mucho tiempo no ha sucedido. Claro, y nosotros estamos en una situación de inflación altísima. Estamos hablando de 6, 7% de inflación mensual. Prácticamente el salario debería estar siendo ajustado automáticamente. No podemos estar prorrogando, extendiendo un cronograma de pago para el jubilado, que atravesa enormes necesidades, como manifestamos ahí en el petitorio. Hay enormes necesidades, urgencias que debemos sostener y un salario de por sí deprimido, que se deprime a cada momento. Cada semana el salario está deprimido porque la inflación es insostenible y el primero que la sufre es el asalariado. Así que nosotros estamos pidiendo que se paguen en términos los salarios junto con los activos y en lo posible deberíamos estar pregonando una actualización de los salarios con una cláusula de aumento automático. Gracias. 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 Gracias.